Solemos escuchar que los animales no votan, pero la realidad es que tampoco pueden reivindicar sus propios derechos. José Valle y Ordoñez ha de ser uno de los primeros actores políticos animalistas de la historia del Uruguay, ¿no? Tanto los partidos más de izquierda como los más de derechas, a la hora de votar en torno a los animales, votan juntos. Ahí se terminan las discusiones entre izquierda y derecha y siempre votan juntos para el mismo lado que es en contra de los animales. Entre las sorpresas que tiene la campaña electoral rumbo a las elecciones internas del próximo 30 de junio, nos encontramos con la presencia de una candidata, la candidata mujer más joven de todas las que se presentan en esta elección como aspirante de la presidencia de la República, aunque con un partido que obviamente por su dimensión aspirará a alguna representación parlamentaria. Nos referimos a la profesora Rita Rodríguez, profesora de filosofía de enseñanza secundaria, directora e integrante de varias organizaciones dedicadas a la protección de animales, a ONG, refugios, etc. Y que es candidata o precandidata a la presidencia por el Partido Verde Animalista, el PBA. Muchas gracias por estos minutos, Rita. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. ¿La invitación así activa en la política uruguaya, en estos planos por lo menos de candidatura? Sí, sí, efectivamente. Yo soy activista social, trabajo desde la Sociedad Civil de Protección Animal. Ese es mi rol político, ciudadano, hasta el día de hoy. Y bueno, en este momento sí estamos incursionando un poco en lo que tiene que ver con la política partidaria, en la construcción de una herramienta específicamente. Es el primer caso en el suyo, pero no es la primera participación del PBA, del Partido Verde Animalista, en una elección nacional. Uno podría rastrear antecedentes de conformaciones políticas de, digamos, alcance similar o parecido. Yo recuerdo, por ejemplo, la participación del doctor Talich hace muchos años en el tema justamente del animalismo, de la ética, etc. Pero, en este caso, con una agenda renovada que, de alguna manera, también traduce una desconformidad, supongo yo, con los partidos ya establecidos en el país, en el sentido de que no recogen a satisfacción de ustedes, por lo menos, los postulados que ustedes levantan. ¿Esto es así? ¿Es correcto mi análisis? Sí, sí, efectivamente. Bueno, desde la Sociedad Civil nosotros hemos venido trabajando con todos los partidos hasta el momento. La ONG, de la cual soy fundadora, que es la ONG Prato de Tico Animal, trabaja específicamente en educación y fomento de políticas públicas, y en ese sentido es que nosotros trabajamos con todos los partidos tratando de generar esta mirada animal como parte de la sociedad hace ya cerca de 10 años. A pesar de esto, las áreas más animalistas, si se quiere, dentro de todos los partidos no llegan a cubrir las expectativas que tenemos los animalistas realmente, y por supuesto siempre terminan dejando de lado lo que tiene que ver con las necesidades de esos individuos animales que habitan con nosotros la sociedad. ¿Y a qué atribuyen esa distancia, esa falta de sintonía con un sector significativo de la sociedad, un sector que es muy activo, porque esta causa animalista uno advierte que genera mucha pasión en sus militantes? ¿A qué atribuyen ustedes que esto no tenga la cabida que uno cabría esperar de un movimiento tan presente en la sociedad? Creo que hasta ahora se viene trabajando como política de nicho, ¿no? Se cree que como es un tema, es habitual decir, bueno, pero solo por los animales, ¿no? Es un tema el tema animal. Y creo que ahí falta perspectiva, falta perspectiva social, porque la realidad es que estamos invisibilizando a la gran mayoría de los individuos sintientes de nuestra sociedad, y con ello también a un montón de personas que dedican su tiempo, su vida y su esfuerzo a la protección de estos animales, cumpliendo un rol que debería estar cumpliendo el Estado, el de garantizar la vida digna de todos sus habitantes. Y esto no solamente incluye a los humanos. Creo que también es un tema que siempre se termina dejando por debajo de las prioridades. Y esto no es algo que le esté pasando solamente a los demás animales, les ha pasado a muchísimos humanos a lo largo de la historia. No nos olvidemos que la consideración moral y también la consideración en derechos de la humanidad no siempre estuvo asegurada. Los derechos del niño son un ejemplo reciente de adquisición de derechos. Y hoy por hoy estamos viendo cómo la sociedad está dando esta vuelta de tuerca y diciendo, bueno, acá hay otro paso más que dar, y este otro paso más es a considerar los derechos de los demás animales y cómo esto es político porque es una cuestión de justicia. Puede ser, y esto, digamos, tratando de profundizar un poco más en esa falta de sintonía entre los partidos políticos establecidos y estas nuevas expresiones políticas que se enfocan en determinadas causas concretas. Puede ser que el origen de ese divorcio, por llamarlo de alguna manera, estribe en que, digamos, la mayor producción uruguaya, la mayor fuente de ingresos del país surge justamente del reino animal, es decir, de la faena, del sacrificio, del ganado, básicamente el ganado vacuno, pero también del ganado ovino, y también, por qué no, del caballar, porque sabemos que también el Uruguay exporta carne de caballo al exterior. ¿Puede ser que allí exista o allí se genere esa brecha entre los partidos y estos movimientos que ahora se transforman en partidos? Bueno, hay varias cosas, ¿no? En principio solemos escuchar que los animales no votan, pero la realidad es que tampoco pueden reivindicar sus propios derechos, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias que tenemos los animales humanos con los animales no humanos en la sociedad. Los humanos salimos y reivindicamos nuestros propios derechos, los animales necesitan representantes humanos para ser escuchados en sus reivindicaciones. Y eso también da lugar a que los podamos utilizar a nuestro antojo, que nos sirvamos de nuestro privilegio de especie para utilizarlos como si fueran cosas, que es algo que está hoy en nuestro código civil, los animales son bienes semovientes, son cosas, y esto debe ser lo más antiintuitivo que hay, ¿no? Nos dicen a veces, bueno, es un poco radical, es una palabra que gusta mucho decir sobre los animalistas que somos radicales, porque queremos reivindicar a los individuos sintientes de la naturaleza, pero sin embargo, pensar que un perro, un gato, un caballo, es igual que una mesa, parecería ser lo natural, y es muy contraintuitivo, porque va en contra de todos los postulados de la ciencia al día de hoy. Esto de que los animales sean cosas en nuestro código civil es una de las principales cosas que tenemos que cambiar para empezar a considerarnos como una sociedad realmente incluyendo a todos quienes la habitamos. Y esto va a traer, por supuesto, por lo menos discusiones, ¿no? Discusiones sobre lo que hacemos con los demás animales. Y ni que hablar que la explotación que hacemos de ellos va a estar en tela de juicio. Ahora, la pregunta es, ¿está nuestra sociedad, y está nuestra legislación preparada para poner sobre la mesa una prohibición de los mataderos, por ejemplo, para cuestionar desde la legislación la ganadería como fuente económica de nuestro país? Hoy no. Faltan discusiones sociales que dar. Faltan discusiones que tengan el peso de los argumentos. Pero sí estamos muy, muy en condiciones y muy en tiempo de poner en discusión actividades como las explotaciones que tienen por objetivo la diversión. Las jineteadas, las carreras de caballos, sucedió con las carreras de galgos en algún momento, las sangrías de yeguas, son actividades que son absolutamente innecesarias, que no mueven la aguja económica del país, y sin embargo, las seguimos sosteniendo. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la discusión, el poner los temas en discusión sobre la mesa, y luego ir avanzando legalmente. Hay discusiones que ya están dadas y hay que avanzar legalmente, y sin alguien que lleve esa bandera en el Parlamento es muy difícil porque no es la bandera primordial de ningún otro partido. En materia de utilizar animales como diversión o como distracción, hay situaciones que yo creo que están prohibidas, como por ejemplo la riña de gallos, o las peleas de perros, que realmente son un espectáculo sangriento, que digamos hace que la gente busque diversión en el sufrimiento de los animales. Ahí me parece que sí que hay alguna legislación, por ejemplo, una legislación ya añeja en el país, la prohibición de la corrida de toros, por ejemplo, que se autó en época del gobierno del presidente Valle de Ordóñez, o sea que para el Uruguay este debate puede ser que no tenga las características que quizás asuman otros países, pero ya en el pasado del Uruguay hubo antecedentes. ¿Cómo evaluan ustedes todo eso? Valle de Ordóñez ha de ser uno de los primeros actores políticos animalistas de la historia del Uruguay, ¿no? La ley 56-57 es una ley de avanzada en ese tema porque justamente prohíbe las corridas de toros, prohíbe las riñas de gallos, prohíbe las peleas de perros, a pesar de eso tenemos mucho que hacer a nivel de Estado como para que hoy tengamos una prohibición eficiente de las riñas de gallos y de las peleas de perros que se siguen haciendo, sabemos que se siguen haciendo. La ley 18.471 que surge en el gobierno de José Mujica en el que no se hicieron cosas, ¿no? En el que no se avanzó. Pero no solamente no se avanzó a nivel legal, no se avanzó tampoco a nivel de discusiones serias sobre el tema animal. Perdimos mucho tiempo, podríamos ser un país que estuviera siendo punta en estas temáticas. Por suerte, desde hace unos 10-15 años a esta parte, la sociedad viene dando con muchísima fuerza. Y, bueno, hay muchos avances también en el Río de la Plata que nos van potenciando en este sentido. En el anterior periodo de gobierno, en el 2018, se prohibieron por decreto presidencial las carreras de gallos, por ejemplo. Y esto también es algo inédito en el mundo. Yo trabajo en la Coordinadora Galgo Libre a nivel internacional. Y realmente que desde Presidencia de la República se prohíba por decreto una actividad de explotación animal para diversión es algo histórico. Entonces, tenemos mucho de lo cual agarrarnos para empezar a darle esa vuelta argumentativa a todas estas discusiones que son sociales y que hoy por hoy, lamentablemente, están siendo relegadas. En la política uruguaya, básicamente, los viejos partidos, los nuevos partidos, los partidos que se fueron tradicionalizando, como se dice vulgarmente, con el caso típico del Frente Amplio, que es una coalición de viejos partidos de izquierda, todos más o menos tienen orígenes no muy diferentes. O sea, tienen pocos orígenes que después se fueron diversificando. Y, de alguna manera, todos los partidos han tratado de, digamos, captar los intereses sociales, las novedades. Hoy vemos, por ejemplo, toda la temática de la población gay, lesbiana, en fin, de transgénero, que antes no figuraba, digamos, en la consideración pública. Ese tema ha ido, digamos, ocupando un lugar de privilegio en el debate público. Con los animales no está ocurriendo lo mismo. Quizás tenga que ver con alguna de las cosas que hablábamos anteriormente. ¿Ustedes sienten, digamos, más afinidad con alguna de las corrientes políticas del Uruguay? ¿O al convertirse en un partido político, digamos, sienten neutralidad respecto? Lo que nos pasa a nivel de partido, esto fundamentalmente lo puedo decir porque es una decisión que hemos dado a nivel de sector, de agrupación, la agrupación desafío, es que tanto los partidos más de izquierda como los más de derecha, a la hora de votar en torno a los animales, votan juntos. Ahí se terminan las discusiones entre izquierda y derecha y siempre votan juntos para el mismo lado, que es en contra de los animales. Y cuando hay que votar a favor de los animales, siempre ponen freno juntos. Entonces, como partido, no nos queda mucha alternativa, más que declararnos de centro y que cada uno de sus miembros tenga, si quiere, el corazón puesto más a la izquierda o más a la derecha, pero como partido, en realidad, nosotros creemos que hay que dar discusiones que no se están dando. Por eso la necesidad de un partido animalista que también tenga un énfasis en protección de la naturaleza, porque hasta ahora solamente se vienen acordando de estos temas en campaña electoral, con propuestas que en general no fueron trabajadas durante todos los periodos de gobierno. Nosotros, es la posibilidad de trabajar desde el Parlamento lo que ya estamos impulsando desde la sociedad civil. No venimos con propuestas innovadoras a desarrollar a futuro. Lo que planteamos es impulsar los mismos proyectos, los mismos trabajos que venimos impulsando, trabajando, desarrollando desde la sociedad civil, pero con una impronta propia y sin necesitar de otros legisladores que puedan ponerlo en su agenda. Cuando yo hacía referencia a experiencias que había tenido el Uruguay en materia política con la participación de actores con énfasis en estos temas, señalaba también el tema ambiental como una causa que en su momento también empezó a distanciarse o a tener una personalidad propia en el ambiente político uruguayo. Desde ese punto de vista, digamos en la agenda o en la perspectiva del PBA, ¿el tema ambiental también tiene un rol central o se centra exclusivamente en lo que sería el reino animal? Bueno, el Partido Verde Animalista tiene dos agrupaciones. Tiene una agrupación que en teoría trabaja más el tema ambiental y nosotros que somos una agrupación animalista. Ahora, para ser animalista no podemos desconocer dónde vivimos y necesitamos una naturaleza sana. Nuestra parte más ambiental, si se quiere, es más ecologista que ambiental. Nosotros creemos que el énfasis siempre tiene que estar dado en la protección de la vida sintiente que puede disfrutar y a la cual se puede afectar en sentidos de padecimiento. En ese término, todos los animales estamos englobados, humanos y no humanos. Entonces, una naturaleza sana es indispensable para nuestra vida como individuos sintientes. Lo que creo generar el ambientalismo sigue identificando a los animales como parte de la naturaleza, separados de la sociedad, no como agentes sociales, y en tanto que como parte de la naturaleza asumiendo que son recursos. Cuando la naturaleza y los demás animales son recursos para la explotación humana, tenemos un problema de desconocimiento y tenemos un problema antropocente. Seguir pensando que los humanos podemos hacer absolutamente todo con el mundo y con los demás que no se pueden defender es un error y eso lo pagamos todos los días, todos en la sociedad. El Estado, si bien ustedes notan que tiene carencias y en la hora de tomar definiciones siempre van por detrás de la agenda que ustedes levantan, de todas maneras interviene en algunos de los temas que ustedes plantean. Por ejemplo, existe un instituto de bienestar animal que está en el presupuesto, que tiene recursos y que tiene algunos cometidos que supongo yo están alineados con algunos de los objetivos que ustedes impulsan. ¿Cómo ven el funcionamiento de ese instituto? Bueno, voy a ir un poco más atrás, hablando del instituto. La propuesta de un instituto nacional de bienestar animal es una propuesta de la sociedad civil. De hecho, la ONG Trato Ético Animal hizo esta propuesta en la Torre Ejecutiva por primera vez en 2016 y luego también fue retomado por actores políticos del Partido Nacional con un proyecto de ley que presentó el diputado Lema, también trabajando con la sociedad civil, en ese caso con la ONG Animales sin Hogar. Posteriormente nos hemos dedicado a trabajar con los diferentes partidos, teniendo las reuniones correspondientes en época electoral principalmente, para que fuera incluido el tema animal en sus programas de gobierno. En las elecciones pasadas fue el primer periodo electoral en el que los programas de gobierno tuvieron una parte específicamente animalista y no solo un poquito de ambientalismo. Esto fue bastante relevante porque habla también de una sociedad que va creciendo y que va tomando una mirada de más importancia sobre estas cuestiones. Cuando surge este Instituto Nacional de Bienestar Animal que como digo ya estaba presente en todos los programas de gobierno, nosotros lo saludamos, no solamente lo saludamos, lo defendimos. Yo personalmente creo que es una herramienta valiosísima para la defensa de los demás animales. Soy un poco impulsora de que exista, hemos trabajado muchísimo para eso. Nos viene decepcionando mucho su funcionamiento, cómo está funcionando y una pata muy importante de todo esto que lo colocaron en el Ministerio de Ganadería. Y acá hay errores conceptuales que estamos teniendo que son gravísimos porque no se le puede encomendar a las mismas personas que están encomendadas a trabajar con los cuerpos y la muerte de los animales su protección. Nosotros le decimos al Ministerio de Ganadería ustedes tienen que ver a los animales como cosas, matarlos, fragmentarlos y venderlos en función de un rédito económico y a las mismas personas le decimos tienen que ver a los animales como individuos sintientes y protegerlos para su cuidado y bienestar. Entonces, eso es contradictorio y es lo primero que hay que solucionar. Hay que sacar al INBA del Ministerio de Ganadería, solucionar todos los problemas que esto puede llevar económicamente porque ya hay herramientas legales para que los fondos se deriven al Ministerio de Ganadería y nuestra propuesta es que vuelva al Ministerio de Educación y Cultura de donde nunca debe haber salido y ese fue un gran error del Frente Amplio y creo que llegó muy pronto la cotriba en ese momento al Ministerio de Educación y Cultura pero definitivamente la convivencia responsable con los demás animales es un tema de educación y de cultura. Último, seguramente el país va a enfrentar una segunda vuelta electoral en el mes de noviembre luego de que en octubre surjan los dos candidatos que vayan a competir en esa contienda. Uno, obviamente, por el Frente Amplio y otro por la coalición gobernante seguramente quizás si no hay cambios significativos será representada por la fórmula del Partido Nacional. En esa coyuntura todos los ciudadanos que votaron por otros partidos en el mes de octubre van a tener que elegir una de las dos opciones algunos partidos lo hacen de forma orgánica digamos manifestando su inclinación por una o por otra opción y otros partidos simplemente dejan a sus votantes al criterio dejan el voto de sus votantes al propio criterio. Ustedes han discutido este tema ya se lo han planteado lo van a plantear después de octubre usted en lo personal Rita ¿qué piensa al respecto? Bueno nosotros como agrupación tenemos una postura ya tomada yo en lo personal creo que decirle a alguien lo que tiene que votar es subestimar la capacidad crítica del ciudadano nos estamos mal acostumbrando a que el ciudadano es un títere que se lo puede convencer con jingles bonitos y un poco de show en las elecciones nacionales y encima se les puede decir a quién votar y que no tiene poder de decisión esto es un problema es un problema social porque como ciudadanos nos estamos despolitizando y no digo despartidizando sino despolitizando estamos perdiendo la perspectiva del peso enorme que tenemos los ciudadanos a la hora de elegir todos los días no solo en las elecciones dicho esto nuestra agrupación la agrupación desafío en la lista 409 del partido verde animalista no va a tomar postura porque es una perspectiva de centro centrada además en los demás animales y por supuesto que cada uno votará a criterio propio lo que quiera votar en caso de un posible de un posible balotaje en mi caso particular el voto es secreto y me lo voy a reservar Rodríguez candidata por el partido verde animalista para la elección interna de este próximo 30 de junio muchas gracias por estos minutos mucha suerte muchas gracias a ustedes un placer gracias por ver el video Gracias por ver el video.